Finalizó el compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín, América y Equidad empataron 0 por 0 en este partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay. El cuadro escarlata se clasifica a los cuartos de final luego de haber derrotado dos goles por cero en condición de local en el estadio olímpico Pascual Guerrero con gol de Eder Álvarez Balanta y con gol de Jader Quiñones. En los dos compromisos América nunca sufrió esta serie, nunca la sufrió ante Equidad Seguros, fue un equipo serio, fue un equipo bien plantado, un equipo que como el mismo técnico lo ha dicho quiere apostarle a clasificarse un torneo internacional por medio de esta Copa. Nunca la ha podido ganar el cuadro escarlata, nunca ha sido una prioridad para América disputar este torneo y llegar a una final y clasificarse o ganarla. Pero en esta oportunidad el técnico Jorge El Polilla da Silva le ha dado prioridad y se ha notado también en los armados del equipo, tanto en el Pascual como ahora en el Campín. Fue un partido tranquilo para América, como lo dije nunca lo sufrió, se esperaba un poquito más de Equidad, se esperaba de que de pronto fuera a arriesgar un poco más en este partido para por lo menos acercarse a América, empatar la serie. Pero América estaba muy bien plantada en zona defensiva, Equidad también cuando América tenía la pelota eran 4 o 5 en el fondo y se hacía muy complejo pues llegar tanto al arco de Soto como llegar al arco del arquero de la Equidad. Era un partido donde algunos intentaban dar unos golpes, algunos otros responder, pero no había tanta profundidad en esos primeros 45 minutos. Ya para la parte complementaria, digamos que el ritmo del partido termina diluyendo, termina decayendo, pero todo esto se debe a que América pues iba ganando la serie, la ventaja era de dos goles, le apostaba digamos que al contragolpe. América de pronto hizo algunos cambios como es el ingreso de Felipe Gómez para poder contragolpear mejor, de una mejor manera, pero al final fue 0 por 0 y América se clasifica a los cuartos de final donde esperará su rival. Su rival se va a conocer por sorteo, el sorteo va a ser el día de mañana a las 2 de la tarde y ahí conoceremos el rival, el próximo rival de América de Cali en estos cuartos de final que se vendrán a disputar en la Copa Bet Play. Pregunta, ¿es el mejor técnico de América Jorge El Polillo de Silva en el último tiempo? Los números o las estadísticas, el rendimiento lo avala. Siento que ha sido un técnico muy serio que empezó a plantearse una zona defensiva importante, eso lo vemos en cada partido porque a América es muy difícil marcarle un gol y el técnico se centró en la zona defensiva y ha ido mejorando en ciertos aspectos también en la zona ofensiva y siento y creo y pienso que el técnico Jorge El Polillo de Silva es de los mejores técnicos que ha tenido América de Cali en los últimos años. Pasó por Acafarías, sin pena ni gloria, estuvo Lucas González que hizo un muy buen todos contra todos pero en los cuadrangulares se diluyó y así sucesivamente con otros técnicos que habían hecho parte de este América de Cali. ¿Dubán Vergara y Adrián Ramos no estuvieron el día de hoy? ¿Hay preocupación en América? La verdad es que no, no hay preocupación en América, simplemente quieren evitar que estos jugadores, tanto Adrián Ramos como Dubán Vergara que son importantes en la columna vertebral de América, pues se sobrecarguen y hoy quisieran darle descanso a estos jugadores que seguramente van a aparecer para el partido del próximo sábado donde América visitará a Boyacá, chico. La opinión de ustedes, quisiera saber qué piensan de esta serie donde América, insisto, no la sufrió y qué rival le gustaría ver en los cuartos de final enfrentar a la América de Cali. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y los escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.